El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, acusó a Estados Unidos de financiar el terrorismo en el país centroamericano y elevó la atención en contra de los norteamericanos. En medio de esa retórica, el gobierno de Daniel Ortega ha decidido fortalecer su relación política con Rusia. Donaldo Hernández, de La Voz de América, nos cuenta la información. Porque el pueblo armado jamás será aplastado. Con estas palabras, el presidente Daniel Ortega elevó la atención y su retórica contra el gobierno de Estados Unidos, a quien acusa de supuestamente financiar a grupos opositores para desestabilizar Nicaragua. Han puesto en práctica el terrorismo en Nicaragua. Han lavado millones de millones de dólares en Nicaragua para sembrar el terrorismo. Es una narrativa, como ellos mismos dicen, es una narrativa de odio. Jason Salazar, dirigente de la Alianza Ciudadanos por la Libertad, rechazó las acusaciones del mandatario y negó que la oposición sea un instrumento de Estados Unidos. Nosotros estamos en una lucha en la cual no es una lucha armada, no es una lucha por la fuerza, es una lucha que hemos escogido cívica y es una lucha más costosa, más difícil, donde hay toda esta dinámica que han habido en estos tres años. Mientras crece la tensión con Estados Unidos, el gobierno de Managua fortalece su relación política con Rusia. Este lunes, el canciller ruso, Sergei Lavrov, dijo que su país rechazaba el injerencismo contra Nicaragua. El mismo régimen mismo busca injerencia en asuntos internos del país mismo, en beneficio del partido mismo, en beneficio del régimen mismo, no es en beneficio de los nicaragüenses, claro que es preocupante. El presidente Daniel Ortega ha hecho caso omiso a las exigencias de Estados Unidos, la Unión Europea y la OEA, quienes demandan la liberación de los precandidatos de la oposición y la realización de elecciones justas y transparentes. Donaldo Hernández ¡Gracias! ¡Gracias!